Durante un mes hemos seguido de cerca a los últimos Carthofel que lograron escapar, pero lucharán hasta el final, igual que una serpiente arrinconada. ¡Gracias! Ya demostraron su valor en Marigny, por eso tendrán esta oportunidad y este privilegio. Gracias, señor, pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el S.O.E. Parece que se nos adelantaron. No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ellos. Nos enteramos de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Hacíamos nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero fue calentamiento. No es un tren de suministros alemán cualquiera. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto en la resistencia ruso nos ayudará si puede, pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Me recuerda el lanzamiento en paracaídas en Berkhorst. Emboscamos una patrulla de la Gestapo. Cuánta nostalgia. Ahí está nuestro objetivo. Hay que darle mérito a los Kartoffel. El tren llega puntual. Es el tren más grande que he visto. Con un gran blindaje. Es un Panzersug. Los B-2 llegan hasta 320 kilómetros. Suficiente para llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Shh, shh, shh. Movimiento enemigo, adelante. Muy bien. Vivian y yo los eliminaremos. Turner, esa será tu señal para avanzar. Daniels, ya que tú y Sosman lo hicieron también en Magikny, les proporcionarán fuego de apoyo. Vamos. Bien, adelante. Todos al suelo. Silenciadores listos. Mata al francotirador. Usa tu cuchillo, Daniels. Bien hecho, Daniels. Ahora al oficial. Tu señal. Un gran disparo. Turner, tome unos cuantos hombres y rodeen la casa. Daniels, quédate con Crowley. No se detengan. Shh. Cuidado. Bien hecho. Andando. Tú el francotirador, Daniels. Agáchate y avanza lentamente. Sí. Chau. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Enemigos adelante! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Seguiremos! ¡Aún hay tiempo! ¡Fuego! 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 ¡A la una! ¡Vengo cuatro nanos y humo! ¡Lanos! ¡A la dos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Voy a la carga! ¡Mendí! ¡isa! ¡Nanos! ¡Nanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agárrate! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Quédate en el camino! ¡Se aproximan árboles! ¡Agárrate! ¿Lo ves? ¡Ahí está! ¡Fuera a fondo! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Izquierda! ¡Estoy en eso! ¡Se está escapando! ¡Giro a la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Pisa a fondo! ¡Debí manejar yo! ¡Es tu oportunidad! ¡Toma el volante! ¡Mierda! ¡Píllalos! ¡Los eliminaste! ¡Sigue derecho! ¡Están lanzando granadas! ¡Donkey! ¡Hay que llegar a la parte delantera del tren! ¡Vamos, dispara ya! ¡En lo alto! ¡Dentro del vagón! ¡Vienen más! ¡Aventrañadoras! ¡Bien, Daniels! ¡Sácanos de aquí! ¡No podrán darnos si nos acercamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Carajo! ¡Equipe, se cae a pedazos! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡No! ¡Suscríbete! Daniel, ¿dónde demonios estás? ¡Voy! ¡Resiste! ¡Carajo! ¿Qué fue eso? Lo logramos Esto pasará a la historia Espero que Stiles tuviera su cámara A lo mejor hasta Pearson nos deja tranquilos cinco minutos ¡Cuidado! Síganme, los llevaré hasta su pelotón Disculpa ¿Pero quién diablos eres? Una amiga ¡Dense prisa! ¡Botiquín! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Están retrocediendo! ¡Atrápalos! ¡Enemigos en los vagones! ¡Más de la brilla! ¡Vací! ¡Esperen! ¡Vací! ¡Ah! ¡Agrito! ¡Agrito! ¡Vamos! 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 ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Frisen por mi tiempo! Parece que están adelante Su teléfono está por aquí Creo que a estos hombres les pertenece Ah, ya conocieron a Rousseau Está con los Maquis, la resistencia francesa Mató a un Cartofel que nos estaba apuntando Al menos podrías haberlo capturado e interrogado primero No vale la pena tomarse molestias por ellos Quería haberlos perdido Parece que todo lo hicieron mierda Se suponía que había que detener el tren No destruirlo Sí, siento que las cosas no salieran según lo planeado La buena noticia es que alertamos a todos los puestos avanzados enemigos de la zona Así que nos largamos ¡Vamos! No hasta que terminemos la misión ¿No es así, comandante? Necesitaremos su ayuda No sé cómo, pero Sos y yo sobrevivimos al descarrelamiento del tren Y pudimos reunirnos con una francesa de armas tomar Llamada Rousseau Es miembro de la resistencia ¿Puedes creer que nos hizo buscar unos papeles entre los escombros? Los necesitaba para una misión en París También tenía una misión para nosotros Al volar ese tren ganamos tiempo para París Ahora la resistencia usará los papeles que conseguimos para infiltrarse en una fortaleza alemana en la ciudad Me apunto